Bueno, pues muy buenos días a todos. Alcalde, gracias. Carlos, presidente, muchísimas gracias. Bueno, pues una vez más, la Consejería de Cultura y Turismo está donde tiene que estar. Con el patrimonio, en este caso, en el medio rural, junto a las instituciones, a la diputación, colaborando institucionalmente, concertación es fundamental, lo hemos dicho, no solamente en el ámbito de la administración pública, sino de toda la comunidad. Tenemos aquí además al resto de participantes de autoridades, de instituciones, y pensamos que este es el camino. El camino es la colaboración. El camino es no solamente este tipo de excavaciones arqueológicas, no solamente es conocer el pasado, no solamente es conservar, no solamente es revalorizar, es tener un elemento que sirva, además como elemento de dinamización social, de crecimiento económico, porque aquí tenemos, habrá dicho una palabra clave, el presidente de la diputación, musealización. Queremos que la gente venga a visitar esto. Queremos que los ciudadanos, que los turistas, conozcan también una serie de recursos patrimoniales que, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es nuestro petróleo. Son los recursos de los que disponemos, en este caso, en un pueblo de la provincia de Ávila, para mostrar no solamente lo que ha sido el pasado, no solamente legarlo a las siguientes generaciones, sino que además constituye un elemento que puede producir riqueza, perdón, en este caso, a través del turismo, en este caso, a través de actuaciones culturales. El protocolo que hemos firmado de colaboración, lo dice el presidente de la diputación, es un paso más, un paso más en esa colaboración, en ese compromiso que tenemos desde la Junta de Castilla y León, en general, y desde la Consejería de Cultura y Turismo en particular, con esta comunidad y con los ciudadanos de nuestra comunidad. Vamos a seguir apostando, lo hacemos ahora con la restauración de los mosaicos con 150.000 euros, entre las dos administraciones llevamos ya más de medio millón de euros aportado, nos quedan años de legislatura, nos quedan años de mucho trabajo y nos quedan años de compromiso y de apuesta por el pueblo, por la provincia y por la comunidad, que es en lo que todos estamos. Gracias.